¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues mejor estar bien que estar mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? No sois los únicos que estáis bien. Yo también lo estoy y sobre todo también está bien la GoPro. Sí señor, hace muchos días que recibía bastantes mensajes donde me decíais Oye que echamos de menos que nos hagas un vídeo mientras corres. Problema, que tenía las dos GoPros jodidas, muertas en arroz, arroz basmati. Atención, espera. ¿Eh? Aquí está la prueba. ¿Cómo...? Venga, ya está. Como pues ahí en el Coastal Challenge, se me jodieron, las tuve que poner en arroz. Han estado, atención, en arroz basmati, que el otro día cuando colgué la foto, empezasteis a poner en Twitter. Ya puedes hacer paellas y los cojones, está más pasado este arroz y además con las cámaras ahí metidas. Algún día os explicaré el truco de cómo cuando se os moja un teléfono, así se me jodió el iPhone y ya no lo recupere. Las GoPros o lo que sea, pues lo metes ahí durante... en principio serían 24 horas. Pero como últimamente no me había funcionado con el iPhone y se murió, lo he dejado dos semanas. Y después de dos semanas, las dos GoPros recuperadas. Así que el tema ha solucionado. Al final se trata de que el arroz pilla la humedad y ya está, y funciona. Bueno, pero no es esto lo que iba a contar hoy. Resulta que pronto llega la Maratona Barcelona. Bueno, esto es el día 16 de marzo, con lo cual quedan dos semanas mal contadas. Y pasa una cosa aquí. ¿Qué me gusta a mí de hacer deporte? Pues lo que me motiva más no es bajar marcas o ser el primero o correr más que ninguno, que ya está asumido que nunca va a ser así. En cambio lo que me mola de todo esto es que... Vamos a girar por ahí. Es que de repente conoces historias, conoces personas, conoces gente. Y esta gente detrás tiene cosas que contar. Porque empezó, cuando empezó, cómo esto le ha ayudado. Pues yo que sé, en la vida, con la pareja, con la familia, con el trabajo o lo que sea. Y al final, a veces a través de un caso que inicialmente parecía dramático, te acaba apareciendo una historia que dices, hostia, esto es la polla. Para mí esto es lo que hace grande al deporte y a los deportistas. Resulta que, a través de muchos de vosotros, he conocido estas historias. Y yo que sé, vía Twitter, vía Facebook, vía YouTube, colgaba un vídeo y me decían ¡Oye, mírate la historia de tal tío! Y no solo he acabado conociendo la historia, sino que algunas veces he acabado conociendo la persona. Es el caso, por ejemplo, de arroba Víctor Tassende. A mí que Víctor Tassende haga un Ironman no me pone palote. A mí conocer el por qué Víctor Tassende hace un Ironman me pone muy cachondo. Y eso con muchísima otra gente, ¿no? Yo que sé, conocer la propia historia de mi hermana, que es tan cercana, y saber cómo se está esforzando, cómo lo está haciendo, de dónde viene y hacia dónde va, son cosas que realmente me gustan mucho. Entonces, ¿por qué Valentíos está asotando este puto rollo que... Joder, cómo me enrollo al final para la intro. Pues muy sencillo. Llega la Maratona de Barcelona y voy a correrla. Entonces, ¿voy a correrla para bajar marca? No. Creo que lo que tengo que hacer en esta Maratona, y lo que me apetece siendo en casa, en Barcelona, y estando muchos de vosotros tan cerca, es correr la Maratón con alguno de vosotros. Con alguien que aquí debajo, en los comentarios, vía Facebook, Twitter o lo que sea, me diga por qué quiere correr la Maratón conmigo. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Pues muy sencillo. Decir qué os mueve para hacer deporte, qué os mueve para hacer la Maratón, o cuál es vuestra historia. Contadme vuestra historia y de ahí elegiré a una persona para los 42 kilómetros de la Maratón de Barcelona, sea cual sea vuestro ritmo. Bueno, a no ser que me digáis que vais a hacer menos de tres horas, que ahí no llego. Pero de tres para arriba, yo me apunto a correr la Maratón con vosotros, a hacer el vídeo con vosotros y a contar vuestra historia. Así que venga, por favor, contadme vuestra historia o historias de otra gente, con quién creáis que tengo que correr la Maratón, y de aquí al día 16 decidimos con quién corro la Maratón de Baratón. ¡Gracias!